I already know my sister Como vocalista principal La gira Acento Acento Rhapsody Acento Acento comenzará el 10 de julio en Vancouver, Columbia Británica, y terminará en Charlotte, Carolina del Norte el 23 de agosto Entre otras ciudades, pasará por Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y Atlanta Los boletos salen a la venta el viernes Lambert dice que él y la banda han estado Acento Acento diseñando un nuevo espectáculo visual que remarcará estas emblemáticas canciones y estamos emocionados de develarlo Acento Acento La primera vez que el cantante compartió escenario con Queen fue en el 2009, durante la final de Acento Acento American Idol Acento Acento Desde entonces ha actuado con el grupo en múltiples ocasiones La gira Acento Acento Rhapsody Acento Acento le sigue a una residencia de Queen el pasado septiembre en Las Vegas En esta nota ¡Suscríbete al canal!